Mi madre me dijo un día, floreando la primavera, floreando la primavera, mi madre me dijo un día. Mi madre me dijo un día, floreando la primavera, floreando la primavera, mi madre me dijo un día. Con mucha sabiduría, que la vida la viviera, con mucha sabiduría, con mucha sabiduría. Mi mamá me dijo que sembrar a flores, que saliera al campo, a buscar amores. Mi mamá me dijo que sembrar a flores, que saliera al campo, a buscar amores. Mi mamá me dijo que sembrar a flores, que saliera al campo, a buscar amores. Mi mamá me dijo que sembrar a flores, que saliera al campo, a buscar amores. Mi mamá me dijo que sembrar a flores, que saliera al campo, a buscar amores. Mi mamá me dijo que sembrar a flores, que saliera al campo, a buscar amores. Mi mamá me dijo que sembrar a flores, que saliera al campo, a buscar amores. ¡Qué bonito! ¡Qué chulo!